Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en VIAX. Ya está sentado en nuestra mesa Ricardo Martínez porque vamos a hablar de un tema que nos fascina, que es la cultura popular analizada desde la teoría, pop y filosofía. ¿Por qué? Porque la cultura popular está omnipresente, no se puede escapar de la cultura popular y últimamente está fuertemente empujada por el capitalismo. Entonces es súper importante analizar cuáles son estos productos que nos meten en nuestra casa a través de la televisión, de la radio, los auspiciadores están detrás de esto. Y en nuestro país yo tengo la sensación de que nos falta un análisis más duro y más cabezón, pero hay algunos cerebros que se dedican a esto, el señor Ricardo Martínez, que es como lo que tú hacías, un poco underground, ¿no? Todavía, a pesar de que hay tenido programas de radio y podcast y eso. Sí, un poco. ¿Un poco? Sí, sí. Bueno, vamos a llevárselo hoy día a todos los nerds que ven el interruptor y que no han escuchado nunca esto. Sí, ¿no? Muchas gracias por venir. A ver, tengo la sensación de que nuestras, por ejemplo, nuestros críticos de televisión y nuestros críticos de cine, que muchos escriben súper bien, manejan una súper buena pluma. A mí me encanta la gente que escribe de tendencias como Nora Ephron, pero tengo la sensación de que con la ironía y la buena pluma hoy en día no nos basta, sino que de verdad hay que enseñarle a la gente a deconstruir. Por ejemplo, tengo la sensación de que hay gente que mira menos la cultura popular y habla en contra del capitalismo, pero todos los domingos se queda pegado viendo Game of Thrones. Y si se hiciera un análisis quizás a lo mejor más cabezudo de Game of Thrones, uno diría como, bueno, ¿qué tipo de persona haría? ¿Qué era fanático de esta serie? Y cuando hablábamos como de a quién podemos invitar para hablar de este tema, nadie sabía hasta que apareció tu nombre. Entonces, ¿por qué crees tú que un análisis más cabezón de la cultura popular en Chile no existe? ¿O puede que esté equivocado? Cuando uno dice análisis cabezón, puede pensar básicamente en lo que publican los académicos en revistas académicas. Y ahí ya tenemos una restricción que es bastante clara. En Chile, a estas alturas del partido, se están publicando del orden de unos 10.000 papers al año. ¿Qué es un paper? Un artículo académico. ¿Qué es un artículo académico? Es el lugar donde las cosas más elaboradas en términos intelectuales se desarrollan. Para los académicos, publicar artículos académicos es su vida. De hecho, se habla de publish or perish. O sea, si un académico no publica, no vale su trabajo prácticamente. Pero se publican solo 10.000. Y esos 10.000 son publicados por entre 5.000 y 10.000 académicos. Y se concentran en algunas áreas. Hagamos una comparación. Estados Unidos. Estados Unidos publica del orden de 600.000 papers al año. ¡Wow! Entonces, 600.000 papers al año significa que pueden hablar de cualquier cosa. Entonces, sea un tema básicamente de masa crítica. Yo creo que no es mucho más que eso. O sea, no es que no haya gente interesada. No es que la visión del académico respecto a la cultura pop sea una visión como que es algo que no merece ser atendido. Sino que simplemente no hay la cantidad de trabajo suficiente como va a poder abordar todos estos temas. Pero con el tiempo eso ha ido creciendo, evidentemente. Pero, por ejemplo, si tú me decís, ¿cuántos papers me dijiste? ¿6.000 me dijiste? En Chile, unos 10.000. Unos 10.000, ya. Son unos 10.000. Pero un académico decide sobre qué escribe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué yo creo que un académico no está escribiendo sobre la cultura popular? Que yo creo que es omnipresente y está siendo empujada por el capitalismo finalmente. Y uno podría pensar de que los medios no le copian a la gente, sino que la gente le termina copiando a los medios. Entonces, ¿por qué los académicos pareciera que dejan afuera esto? Como deciden priorizar otras cosas. ¿Cachai? Porque para ti no es así. Para ti es todo lo contrario. Tú consideras que la cultura popular es interesante de analizar. Cuando uno no lo ve desde el punto de vista de los papers, sino que desde el punto de vista de lo que se llama ahora vinculación con el medio, que es un súper tema, en algún momento los académicos en todo el mundo se dieron cuenta que no podían quedarse encerrados en las universidades. O sea, la idea de este académico que vivía en una especie de torre de cristal en la universidad, separado del mundo, haciendo investigación en un laboratorio, dejó de ser cierta hace mucho tiempo. Y por lo tanto los académicos de alguna forma han ido saliendo también a encontrarse con la gente, a hablar de sus cosas en los medios de comunicación, etc. Y eso es una tendencia que se da en todas partes. Ahora, yo creo que eso va en crecimiento en Chile, como en otras partes. Quizás no a la velocidad de los Estados Unidos e Inglaterra, pero también va en incremento. O sea, cada vez hay más académicos que hablan de temas diversos. Las mismas personas que han venido, por ejemplo, a hablar contigo en diversos programas, están a veces más vinculadas, menos vinculadas con el tema de la academia. O sea, creo que es un proceso que se está dando. Evidentemente no al volumen ni a la intensidad de lo que uno ve, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos es obvio que tú tienes, no sé, 10.000 académicos que están haciendo estudios culturales y se preocupan de cómo se abrochan los cordones de las personas, cuál es la historia del graffiti, etc. Ahora, en Chile hay iniciativas y particularmente esto se puede ver en ciertas páginas. Me gustaría recomendar algunas cosas en el programa. Por favor, premiéndonos todo. Hay un repositorio de papers en Chile, que es el más importante, que se llama Cielo, ese Cielo, donde hay del orden de un centenar de revistas académicas. Y algunas revistas académicas se preocupan mucho de la cultura popular. Por ejemplo, la revista académica sobre música, que es la revista musical chilena, tiene algunos artículos sobre cultura popular. Hay una revista que se llama Última Década, que habla sobre culturas juveniles. O sea, hay espacios que se están abriendo. Y esos espacios, claro, no están tan invadidos. ¿Qué le pasa a uno? Uno busca en Google, de repente, y quiere buscar algún artículo más sesudo, y lo que pilla es típicamente un artículo escrito por un estadounidense. Y por un estudiante, que es como para un examen de ramo a veces. Puede ser para un examen de ramo, o una tesis, o cosas de ese estilo. Y esto es lo primero que te aparece. Pero si uno le pone site.cl al Google, puede pillar los artículos que se escriben en Chile sobre el tema, que son cada vez más. O sea, mi visión es bastante optimista respecto al punto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Primero, la masa crítica de investigadores va aumentando, y va aumentando vertiginosamente. Segundo, se publican cada vez más papers. O sea, a principios de los 2000 se publicaban 3000 papers en Chile. Lo que era prácticamente nada. Hoy día se triplicó esa cantidad. Y en tercer lugar está la vinculación con el medio. O sea, los académicos tienen interés en poder hablarle directamente a la gente. Ojalá, con el mínimo de mediación es posible. Y con eso, de alguna forma, se está haciendo una relación y un diálogo entre la academia y la gente. Estamos hablando que en un paper ultra elaborado, ultra sesudo, se pueda hacer un análisis, por ejemplo, de Dragon Ball Z. De eso es de lo que estamos hablando. Obviamente, se puede hacer de Dragon Ball Z, de Game of Thrones, se puede hacer un análisis sobre grafitis, se puede hacer un análisis sobre las prácticas de consumo. No sé, ¿por qué se comedia tanta comida taiwanesa en Chile? Porque de repente, hace tres años, uno no encontraba comida taiwanesa en ninguna parte. Y hoy día hay, no sé, ocho locales, particularmente en el centro de Santiago. O sea, hay muchas transformaciones sociales que hay gente que les presta atención. Y ese prestar atención, los académicos cuando se meten en el tema, de repente descubren líneas, descubren tendencias, descubren cosas que son interesantes. Otra cosa que es súper importante es que los artículos académicos están siendo cada vez más escritos para que los lea cualquier persona. Afortunadamente. O sea, antiguamente había una especie como de lenguaje del artículo académico que era impenetrable por alguien que no era la especialidad. En cambio, hoy día, justamente por todo el tema de la fuente abierta, de que ojalá los papers se compartan lo más posible, el lenguaje se ha hecho cada vez más llano. O sea, si uno sabe dos o tres trucos, como por ejemplo leer el abstract, que es un resumen de 100 palabras, irse directamente a las conclusiones, revisar los gráficos, uno puede revisar un paper en un poco rato y más o menos hacerse una idea general de qué se está hablando. Y eso es algo que involucraba a veces millones de pesos de investigación o centenares o decenas de miles de dólares. Y por lo tanto uno sabe que ahí hubo muchas horas hombres dedicados. Otra pista que es súper importante. ¿Cuántos papers se han publicado en la historia? 80 millones. Cuando yo comencé con esta cosa de empezar a hablar de temas de cultura pop relacionados con investigaciones, como ese tipo de lectura o ángulo, una de las cosas que más me sorprendió es que ya se ha escrito de todo. O sea, en 80 millones de papers, 80 millones de publicaciones, prácticamente no hay ningún tema que no ha sido cubierto. O sea, uno se puede preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, ¿desde qué época la gente empezó a colorearse el pelo rosado? Y hay alguien que investigó y descubrió el origen de esa tintura, por qué se produjo la tendencia, etc. Otra pregunta, no sé, ¿por qué las niñitas se tienden a vestir según los criterios heteronormativos de rosado y los hombres de celeste? Hace como cinco años apareció un artículo en el Smithsonian que contaba que antiguamente los colores no existían. O sea, la ropa de guagua era blanca o amarilla. Ok. Y lo curioso es que cuando empezó a aparecer ropa de guagua distinguida por género, la ropa de guagua femenina era azul. Porque el azul se consideraba más cálido, más suave. En cambio, el rosado se consideraba un color más fuerte y por lo tanto era más masculino. Y tenemos ejemplos. Si uno ve cómo se viste Cenicienta, cómo se viste Blancanieves, cómo se viste Dorothy del Mago de Oz, cómo se viste Alice en el País de las Maravillas, todas se visten de azul. Solo en los años 60, y esto es lo que descubrió la Smithsonian, por movimientos feministas el rosado empezó a ser ocupado por mujeres. Y se dio una vuelta. O sea, hoy día el rosado se considera un color que está como estereotipado. Sí, como ¿por qué es rosado? ¿Por qué me tienen que hacer algo rosado? ¿Sólo porque soy mujer? Bueno, ese tipo de cosas. La gente le da vueltas, investiga, revisa fuentes, hace consultas, realiza experimentos, revisa mucho lo que está pasando en la calle. Una tendencia súper actual es que se da lo que se llama la investigación ecológica, que es estudiar a la gente en su hábitat natural. Antiguamente, casi todos los experimentos, por ejemplo, en psicología cognitiva, se hacían en un laboratorio. Hoy día los tipos salen con cámaras y graban a la gente en el bar. Y empiezan a hacer preguntas cómo la gente se comporta en el bar, cómo hablan, de qué hablan, de cuánto se juntan. Y todo va sacando más y más y más y más información y datos que a veces son súper voladores de cabeza. O sea, por ejemplo, como que un estudio en los bares mostró que en general la gente se agrupa entre tres y cuatro personas. O sea, si tú tienes un grupo de gente conversando, típicamente es de tres o cuatro personas. Eso no se sabía hace, no sé, cincuenta años. Y te da pistas de, bueno, por qué las mesas típicamente son para cuatro. Bueno, porque la tendencia es que se sienten tres o cuatro. Es raro que se sienten ocho. Y cuando se sienten ocho se arman tres grupos de tres, tres, dos, cosas de ese estilo. Perfecto. Ahora, yo como te contaba, yo empecé a trabajar a los 16, tuve la suerte de comenzar a trabajar en buenos lugares, estar como con expuesta, gente muy inteligente. Y yo no estudié, entonces llegué hasta cuarto medio. Entonces todo esto viene desde mi ignorancia, las preguntas y las cosas que te voy a decir. Porque el análisis de los medios de distracción masiva, como les digo yo, me parece súper interesante. Y puede que tenga que ver con que yo al ser homosexual me vi, la cultura no era para mí. Entonces la podía ver desde afuera y decía cómo la tengo que hackear y cuáles son los discursos que se están como expandiendo y cuáles son los que se dejan afuera. Aprendí, por ejemplo, que uno no solo construye con lo que pone en pantalla, sino que también con lo que se pone afuera. Que para mí era súper importante en un minuto donde los gays no estaban en televisión. Y donde los intelectuales de izquierda en la televisión tampoco querían que... Entonces ahí fue donde yo dije, esto hay que ponerle el diente. Porque como tú muy bien dices, cuando los académicos se hacen cargo de estos temas, cambia el color rosado. Cambiamos de color celeste al color rosado, ¿cachai? Tiene consecuencias. No es como una especie de capricho que un académico escriba sobre Dragon Ball Z. Es porque Dragon Ball Z termina incidiendo a lo mejor en nuestra formación de la infancia. ¿Estás de acuerdo tú con que es importante que los académicos se hagan cargo de estos temas? ¿Porque tiene un impacto en la cultura o soy yo que vivo en mi...? Mira, hay una tendencia que es increíble, que a mí me gusta mucho. Que es la tendencia a lo que hace algunos años se denominó el scholar fan o el fanático académico. Crecientemente, la gente que veía Dragon Ball Z cuando era chico, la gente que escuchaba música metalera, la gente que hacía graffiti, los tipos que hacían hip hop, entran al mundo universitario. Porque hoy día en todo el mundo hay una especie de explosión del ingreso a la universidad. Y muchos de ellos siguen carreras académicas posteriormente. O sea, no solo terminan su carrera, sino que después siguen un magíster, un doctorado, un postdoctorado. Empiezan a ganar fondo. ¿Y a qué temas les dedican su esfuerzo? A los temas que les interesaban cuando eran jóvenes. Perfecto. Y como la cultura pop tuvo una especie de explosión también en los años 80, o sea, gran parte de la cultura pop, de la cual seguimos reciclando hasta el día de hoy, Stranger Things es un súper buen ejemplo, viene de los años 80. Todos estos académicos de alguna forma dijeron, bueno, ¿cómo convertimos en una actividad académica la reflexión, la investigación sobre estos temas? Y por lo tanto, hay investigaciones de sociólogos sobre la historia de las tribus metaleras. Hay investigación de antropólogos sobre la importancia de los monos animados japoneses en los años 70, etc. Si una persona quisiera como de verdad dedicarse a analizar la cultura popular y los medios masivos, a mí en lo personal, por ejemplo, me llama la atención el que la gente que trabaja en medios y los intelectuales no reconozcan las consecuencias de que uno de los canales de televisión que produce Mejor Televisión es propiedad del Vaticano. Entonces, a mí me obsesiona todo lo que pone Canal 3 en pantalla y trato de construirlo y me obsesiona específicamente el matinal Bienvenido, ¿cachai? Y siento que los críticos de televisión, si tuvieran como esas herramientas de saber de construir un programa de televisión y escribir con esta pluma encantadora, el televidente se relacionaría de otra manera, ¿cachai? Creo que quienes trabajamos en la televisión también entenderíamos para quién estamos trabajando y de qué manera estamos trabajando. Pero en la universidad no nos pasaron eso, ¿cachai? En la universidad no hay tantos profesores como tú. Si un cabro quisiera como de verdad dedicarse a analizar la cultura popular, ¿qué carrera debería estudiar y cuál es la disciplina o la rama de la filosofía o de la teoría donde uno debería ir como a hincar el diante? Necesito decir dos cosas. Dale. La primera, la que tiene que ver con la lectura, con un ojo más crítico de los medios. Yo tengo la impresión, y esa impresión la comparto con muchos colegas, que en Chile somos especialistas en ver debajo del agua. La dictadura nos formó como personas que no se creen las cosas que le dicen a primera vista. O sea, esa imagen de que hay un... Y quizás después voy a decir algo más fuerte. Esa imagen de que hay un espectador, que es un espectador que es acrítico, que es un espectador que se traga todo, no corresponde a la realidad. O sea, la realidad es que en realidad hay un altísimo porcentaje de telespectadores, de chilenas y chileno, que ven la televisión y siempre están haciendo ese tipo de análisis. Pero yo veo que la gente que trabaja en la televisión... Porque yo creo que la televisión está desconectada, porque la televisión le habla al otro porcentaje. O sea, hay un porcentaje que es acrítico. Ese porcentaje típicamente es un público mayor, es un público que no estuvo en la explosión de los estudios universitarios. O sea, hay como dos públicos. El público menor de 35 años es hiper, ultra crítico. Tiene conocimiento sobre, no sé, teorías postmodernas, postcolonialismo y cosas así. Está lleno de gente. Es cosa que uno vea las reacciones en las redes sociales. Hay mucha inteligencia y mucha cultura por parte del telespectador de 35 años para abajo. Mucha. Mencionaste algo que me llama en la atención. Primero, es que lo escucho de alguien que dice que nosotros, como los chilenos somos especiales para ver debajo el agua y no nos compramos las cosas la primera. Y yo siempre he considerado cuando dicen que el chileno es chaquetero, yo digo como el chileno no es chaquetero. Al chileno no le vienen con weá. Sí, pues... ¿Cachayo? ¿No? Y es confundido como chaquetero. No estoy chaqueteando, te estoy sacando la foto y dejando en evidencia que lo que estoy presentando es chanta. Las dos cosas están súper relacionadas. Ya. Ahora, ¿a qué disciplina yo, por ejemplo, que no fui a la universidad y quisiera leer más papers? ¿En qué disciplina yo debería hincarle el diente si me quisiera meter a Google, a googlear? ¿La semiótica? ¿El análisis textual? ¿Por qué me miráis con cada...? Me encanta la pregunta. Creo que es una pregunta súper... Al menos la respuesta que yo puedo dar, creo que es una respuesta que quizás lo puedo orientar. No hay una disciplina específica. Ya, perfecto. ¿Por qué no hay una disciplina específica? Bueno, hace como tres o cuatro años, alguien hizo una investigación en los Estados Unidos de cuáles eran como los bestsellers académicos. Ya, perfecto. Y los bestsellers académicos aparecían en todas las disciplinas. ¿Cuáles son esos bestsellers académicos? Obviamente, todo el pensamiento francés de crítica cultural. O sea, Foucault, Baudrillard, personas que, claro, uno diría, uy, son tremendos nombres. Pero a uno le pasan a Foucault, se estudia literatura, se estudia psicología, se estudia antropología, se estudia lingüística. O sea, en muchas áreas aparecen como ciertos autores. O sea, más que una disciplina específica, es un tipo de ángulo. Y ese ángulo tiene que ver con tener una postura que piense fuera de la caja, que se salga, que mire las cosas dos veces, que no dé las cuestiones por sentada. Y hay mucho de eso. Uno puede gustarle más un área a la otra. Yo soy cognitista, por lo tanto, no soy mucho de lecturas de Foucault o Baudrillard, pero es evidente que eso te abre una perspectiva. Y eso lo puedo estudiar casi en cualquier carrera. Pero un análisis de Dragon Ball Z, porque no creo que encuentre, en Foucault no creo que encuentre un análisis de Dragon Ball Z, ¿cachai? Claro, por supuesto. ¿Dónde encuentro papers de Dragon Ball Z, por ejemplo? Evidentemente lo que uno tiene que hacer es meterse a Google Scholar, Google Académico. Y en Google Académico poner Dragon Ball Z y poner, esto es claro, casi como vamos a ponerlo ahí en la pantalla. File type, en inglés, dos puntos PDF. ¿Por qué? Porque el problema que tiene Google Scholar, que es la gran base actual sobre papers, es que te lleva a las páginas de la universidad que típicamente tienen los papers pagados. Entonces uno se encuentra típicamente con una cuestión que es muy desagradable, que es que dice, este es el paper que tengo que leer, hace clic y te dice 30 dólares por bajarlo. Típicamente cuesta entre 30 y 50 dólares. Pero si uno le pone file type PDF, te manda los papers que tú puedes descargar en PDF. Bueno, y también en Amazon, hay un montón de teóricos que están publicando sus libros, de hecho hay como una colección de una editorial que hace como libros, hay un análisis de Heathers, de esta película norteamericana, de un análisis de Volver al Futuro. Sí, hay toda una colección que se llama Philosophy and the Matrix. Fascinante. Yo me acuerdo que uno, por ejemplo, la primera aproximación que tuve fue en un minuto cuando me di cuenta que todos se estaban vistiendo como Don Draper de Mad Men, ¿cachai? Y que podríamos decir incluso que Mad Men cambió la manera en la cual el ejecutivo se viste, ¿cachai? Y el hipster también. Cuando tú hay un matrimonio, todos los hipsteres... Es más, yo creo que tú y yo, si nos regalaran un terno, iríamos como medio Mad Men, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, absolutamente, ¿cachai? Evidentemente. Entonces yo decía como, bueno, ¿qué es lo que hay en Don Draper que se transformó en la Sarah Jessica Parker de los hombres? Y busqué como Mad Men análisis textual, textual análisis. Y aprendí en ese momento que los hombres finalmente jerarquizamos la masculinidad por dos cosas. Una por la superioridad física y la otra la superioridad intelectual que no es lamentablemente el académico sino que es el empresario. Y Don Draper, este como icono hipster, justamente representa la masculinidad más tóxica que es la superioridad física al tomar y al chupar, porque lo único que hace Don Draper es tomar y chupar y en tener mucho sexo. A él el alcohol no le afecta y al ser un empresario bastante explotador. Entonces tú decís como, qué raro que un hipster, que representa quizás a lo mejor un pensamiento más progresista, al minuto de como eliminar su pensamiento y evadirse en una serie de televisión, elige a lo opuesto como su ídolo a seguir. Y ahí es cuando tú decís como, ¿me entendís a lo que doy? Por eso encuentro que es fascinante cuando te gusta la cultura popular y te pegás ahí como, y te leís un paper así. Y creo que es como, hay que expandir ese mensaje, encuentro yo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo recomiendo un libro, o sea, sí, sí, claro, hay una serie de sellers de este estilo. El libro no fue escrito por un académico sino que por un periodista, desde un punto de vista más periodístico, pero es muy, muy completo y yo creo que es como la Biblia para este tipo de análisis, que se llama Mainstream o Cultura Mainstream en castellano, lo escribió un señor que se llama Frédéric Martel, de hecho ha estado en Chile más de una vez, de hecho la última vez estuvo presentando un libro sobre su estudio de la cultura gay, que lamentablemente no lo he leído, pero parece que también es muy, muy significativo. Y este tipo lo que hizo fue que revisó la cultura mainstream, la cultura de masas, no solo en Estados Unidos sino que en todas partes. Y tiene un capítulo extraordinario dedicado al K-pop, a la cultura coreana, a toda la lucha cultural que hay entre Japón y Corea, que están siendo como la segunda oleada después de los Estados Unidos, porque hoy día cultura japonesa uno va a dejar en muchos aspectos, o sea, la comida por supuesto, el vestuario, etc. Y la cultura coreana también ha entrado con una fuerza pero inusitada, o sea, los dramas se ven en televisión abierta, cosas de ese estilo. Además de eso, estudió la cultura de las teleseries, estudió la cultura de las teleseries en México, Venezuela y Brasil, y todo el tema que lleva. Y estudió cosas más raras, como por ejemplo, unas cosas que se llaman las teleseries de Ramadán en el mundo árabe, que son unas teleseries de 30 capítulos que se dan durante el mes de Ramadán, que es el mes de ayuno, y que son, claro, en algún momento van a llegar a Chile esas cuestiones. Es el prime, de hecho Ramadán es cuando tú tiras la programación, la mejor programación del año. Y entró a cosas más exóticas todavía, al menos para el público chileno, como por ejemplo todo el tema del cine en Nigeria. El cine nigeriano es el segundo cine que produce más películas al año, después de India. O sea, está India, Nigeria y Estados Unidos. ¿Y cuáles son los discursos también? Porque cuando tú, por ejemplo, mencionas ahí el K-pop, cuando vamos a comer a los pollos coreanos que están empatronados, que es increíble. Es increíble, sí. Sobre todo el TNT, el TNT es el mejor. Tú mirá ahí los videos, porque te comís pollos coreanos con estas pantallas de videos japoneses, y tú decís, bueno, la representación de la mujer es bastante vergonzosa, ¿no? Sí, pues son todas chores, ni una canta, todas están, o son 20, no hay como individualidad, son un pedazo de carne en comparación al hombre. Tengo que hacer una pausa comercial. Nos queda la segunda parte de la entrevista. Vamos a seguir hablando de cultura popular. Esto está realmente fascinante, porque a ustedes que son parte del otro público, para que después se metan en esto, porque de verdad es muy entretenido. Pueden comentar con el hashtag El Interruptor y volvemos enseguida aquí a Vía X. ¡Gracias!